Esbastica, baática, llevada por Católica Consume MDMA, pastillas económicas Esbastica, baática, y odia la metálica Se vuelve un poco tínica, guanta vez eúrica Frente a algún satánico, o a fiestas de mi gravidad Satánicos y gravidos Esbastica, baática, te apúntame más de cola Creyendo que intimida, conclusión re de cola Tiene estrellas, pide al dile que le fíe Cocaína le sale, sangre de la rodilla, de la bala que sale De su pipa no ha leído, diez puntillas Cuál que a terror no se fía, pero ya está tan quemado ¡Gracias! 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 Esbastica, baática, y la gente se acabó harta Y mientras sangraba Sus tiendas son abajo, bocaditas En el suelo de formica Haciendo que bajara Tu insta son patriótica Tu insta son política Tu insta son el higotradica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!